Tú la quieres, yo la quiero. No, no estamos hablando de una PC Gamer, se trata de Mei en el anime. Pero, ¿sabías que existe una razón por la que esto es bastante improbable? Déjame decirte que esto va más allá de si el ship con Drew es canon. ¡Ay, ternurito! O de la necesidad de enfatizar que tiene 10 años. ¡Oye! ¿Qué tal si nos comemos? Lo que verás a continuación toca una temática seria. Un secreto a voces del que nunca encuentras información en español y que a decir verdad es muy triste. Quédate para entender por qué Mei, o Aura, se encuentra en un hiatus en el anime. Midori Kawana, también conocida como Kaori, es la seiyu o actriz de voz japonesa asignada al personaje. Ni siquiera sé quién eres. Es cierto, no la conoces. Seguramente creciste escuchando a Ana Lobo, Mariana Ortiz o a Cristina Yuste. ¡Hola! Por eso comencemos por el principio, no sin antes agradecer a Dogasu's Backpack por recolectar información en inglés de este peculiar caso. La historia de la señorita Kawana en el mundo profesional se remonta a la hora distante en 1994, cuando tuvo su debut como cantante en el álbum CD Drama The Legend of Heroes 3, Gagari Trilogy First, White Witch. No es por nada, pero tal suceso tuvo que haberla puesto demasiado feliz, pues en entrevistas confesó que su gran sueño desde pequeña siempre fue el de ser cantante. Un año después logró iniciarse como actriz de voz gracias a otro proyecto CD Drama, llamado Popful Male Paradise Fight. Llegados al 2002, tendría la oportunidad de unirse al cast de Pokémon como contraparte animada de la chica de los juegos Bubi y Zafiro. Le vino muy bien que Misty se largara. ¡Esto es una porquería! ¡Pibicama! Ser Haruka marcaría un antes y un después en su carrera, dándole más visibilidad en el medio. El proyecto le brindaría el mayor periodo de trabajo. Cuatro años continuos de empleo no es nada despreciable. ¡Parece muy emocionante! Además llegó a brindar su voz para algunos Pokémon como Chensi y Nuzleaf. ¡Méndiga vieja! ¿Qué? ¡Mega Pro! Su aporte musical dentro de la franquicia se concretó con el tema insignia de Mei o Atashima Kenai. No perderé, utilizado como ending final de la serie Generación Avanzada. Solo escucha este temazo. Atendedor del año 2003, Kaori se sentiría atraída por la diversión y valentía que sus amigos disfrutaban en el escenario cuando tocaban en sus conciertos de rock. Básicamente dijo, ¡Hay que alocarnos! Por lo que formó una banda con algunos de sus compis, pero se disolvieron rápidamente. No mucho después entró a un segundo grupo musical llamado Spunky Strider. A esta agrupación perteneció por varios años, hasta que... Volviendo a Pokémon, la tradición de traer al antiguo acompañante de Ash continuó con Mei, quien tuvo participación en el arco de la Copa Wallace como coordinadora a lo largo de cinco episodios. Te llaman la princesa de Hoenn, ¿no? Estos se grabaron y produjeron sin ningún inconveniente, siendo entonces la última participación hablada de la chica en el anime. Después, tendríamos que conformarnos con cameos silenciosos como este. Parece ser que en 2007, la intérprete empezó a notar irregularidades con su voz como si hubiera algo fuera de lugar. Cosa extraña la cual no le dio importancia y prefirió continuar con sus actividades artísticas. Lo que no sabía es que eso sería el principio del fin. Lo siguiente que Internet supo fue en 2012, cuando haciendo uso del blog de su banda anunció que le habían diagnosticado disfonía espasmódica. Algunos de ustedes tal vez ya lo hayan notado, pero mi voz cantada ha estado un poco apagada durante los eventos en vivo. Fui a un especialista y, en pocas palabras, fui diagnosticada con distonía focal y disfonía espasmódica. Así que quería reportar que tengo estas condiciones y he iniciado mi tratamiento médico. En resumen, su comunicado se enfocó en hacer pública su enfermedad. Admitir que hasta el momento sus síntomas solo se reflejaban al cantar y que debido a ser algo no muy conocido, el tema médico le generaba mucho estrés. Admitía que tenía miedo por el futuro, pero que deseaba hacerlo saber a sus fans. Ahora, te preguntarás, ¿qué es esto de disfonía espasmódica? En palabras simples, consiste la dificultad para hablar debido a movimientos repentinos e involuntarios de los músculos que controlan las cuerdas vocales, haciendo que la voz se quiebre o suene tensa. En casos severos, los espasmos pueden hacer casi imposible entender lo que la persona con la afección dice. La condición puede presentarse repentinamente y, aunque no se tiene evidencia certera de la causa, se le relaciona con el sistema nervioso, con el detalle de ser crónica. En los próximos meses de su anuncio, Kaori continúa informando sobre su situación con altos y bajos en sus tratamientos. Algunos posts sugerían que estaba a nada de recuperarse. E incluso en uno de ellos llegó a hablar sobre su retorno como actriz de voz en videos de YouTube, los cuales al día de hoy, por desgracia, se encuentran eliminados. En 2014, Spunky Strider anunciaría su disolución. Sin embargo, el blog grupal quedó en manos de Midori Kawana, quien de vez en cuando aparece para hacer comunicados a sus seguidores. Pues, aparentemente, ha optado por no tener redes sociales. Si estuviera en Twitter, seguro sería... May se convirtió en tipo fuego. En su último post, titulado Disculpas, con fecha de julio 2021, comentó más sobre su estado de salud. He estado durmiendo un promedio de 3 horas por noche. Una razón es que no puedo pasar mucho tiempo sin tener uno de mis ataques de tos. Una vez que empiezo a toser, no puedo parar. Y tengo que hacer cosas como presionar los puntos de acupresión de mi garganta para calmarme. Toda la situación pone mucho estrés en mi cuerpo. Y por eso nunca tengo tiempo para descansar. Ni de día, ni de noche. Entonces, cuando me siento a actualizar este blog, tengo que empezar y parar muchas veces y puede resultar frustrante. Tan solo quiero detener la tos, de alguna manera. Pero no hay nada más que la medicina occidental pueda hacer. Probé todas las terapias de nutrición médica, alimentos saludables orientales y hierbas que se me ocurran. Pero hasta ahora nada ha funcionado. Comenzaré un nuevo tratamiento y me emocionaré porque parece que está funcionando. Pero luego mi cuerpo se acostumbrará y sus efectos comenzarán a desvanecerse. Así que he pasado todo mi tiempo buscando sin cesar. De todas las formas que sé. Desde el momento en que me despierto hasta altas horas de la noche y luego temprano en las mañanas nuevamente. Los días en los que acabo tirada en el piso o en una silla sin arrastrarme a la cama han aumentado últimamente. LOL. Con tales declaraciones ha demostrado ser una mujer fuerte. Alguien que ha sufrido desilusiones con cada tratamiento fallido. Más una chica que mantiene la fe en que tarde o temprano encontrará la medicación que le funcione. Como fandom comúnmente desconocemos y pedimos. Pero en una historia siempre hay dos lados de la moneda. Kaori no se encuentra en circunstancias para volver. Sin embargo puede aparecer Mei. Si se designa una nueva actriz es posible. Y tenemos opciones provenientes de otras adaptaciones. Por poner un ejemplo a Inonaka de Pokémon Masters. Atashi Haruka. O a quien asignaron en Evoluciones. De la animación de Omega Ruby y Alpha Zafiro sí descartamos a Kana Hanazawa por ser la misma actriz que interpreta a Koharu. Entonces ella no. Normalmente la sustitución de actores serán por fallecimientos, embarazos o escándalos. Pero te quiero leer a ti. ¿Sería buena idea reemplazar a la actriz? ¿Prefieres que no reparezca? Y finalmente ¿habías escuchado de la disfonía espasmódica? Coméntalo allí abajo. Un saludo a la distancia Kaori. Esperemos su pronta recuperación. Ahora, ahora, ahora. Recientemente para sorpresa de todos. Luego de mucho tiempo sin hacerlo. Se animó a cantar algo corto. Finalmente dejaré el link de su blog en la descripción por si alguno de ustedes tuviese el anhelo de comentar un mensaje de apoyo haciendo uso de un traductor. Ahí está. Recuerda dejar tu like en este video para dar a conocer esta historia. Puedes seguirme por estas redes que te aparecen en pantalla porque siempre publico algo nuevo y es un medio para que nos comuniquemos directamente. Yo, Haruka, 10 años.